El siguiente ejercicio dice límite cuando x tiende a ser 2 de esta función. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar como en todos estos ejercicios cuando x tiende a ser 2 el valor de x voy a reemplazar en donde vea x voy a poner 2. Entonces va a ser 7 por x a la quinta, es decir por 2 a la quinta, menos 10 por x a la cuarta, es decir 2 a la cuarta, menos 13x que sería 13 por 2 más 6. Todo esto dividido para 3 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 menos 8. Entonces lo que vamos a hacer es ir haciendo las operaciones. Entonces esto va a ser igual a 7 y 2 elevado a la quinta es 32, no 2 por 2 por 2 por 2 por 2, sale 32. Menos 10, menos 10, siempre hacer la potenciación primero. 2 a la cuarta es 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Aquí opero, menos 13 por 2 que es 26 y más de 6 que está aquí. Todo esto dividido para 2 al cuadrado, 4. Entonces sería 3 por 4 menos 6 por 2 es 12 y menos 8. Una vez estando ahí, vamos a seguir operando. Esto es igual, a veces las operaciones se vuelven un poco complejas, entonces hacemos métodos sencillos. 2 por 7, 14 y llevo 1. 7 por 3, 21 y 1 que llevaba 22, 224. Menos 10 por 16, es del 16 y aumento un 0, 160. Acá, menos 26 más 6 es menos 20. Ya estamos por aquí, sobre 3 por 4 es 12. Acá menos 12 y menos 8 se hace menos 20. Entonces ya tenemos un poco más sencillo. Entonces ahora tendría 224 y entre estos dos le puedo poner menos 180. Y acá, 12 menos 20 es menos 8. Entonces ahora ya solamente me queda la resta. Sería 224 menos 180 es 44. O si no, le ponemos 4 de 0, 4. 22 de 18 es 4. Sobre menos 8. Entonces aquí simplifico, 4 a 11, 4 a 2. Y entonces el límite cuando x tiende a ser 2. De 7x a la quinta menos 10x a la cuarta menos 13x más 6 sobre 6x al cuadrado. Perdón, 3x al cuadrado menos 6x menos 8. Ha sido igual a menos 11 medios y queda resuelto. Desde el punto de vista gráfico, esta función graficada tiene varias partes. Tiene esta bajada, luego sube, tiene estas curvas y luego vuelve a bajar. En este caso dice x tiende a ser 2. Entonces le buscamos al punto 2 que sería este de aquí. Y le mandamos hacia la recta. Y entonces logramos obtener que es menos 11 medios o lo que es lo mismo, menos 5,5. Le amplío un poco para que se vea mejor. Y aquí está el punto x igual a 2 y menos 5.5 o menos 11 medios. Simplemente para que se vea más adecuadamente.